Bueno mi gente, saludos por aquí, Tato Hernández en la casa, este videíto es para mi canal de YouTube. Somos Ogil Puerto Rico, agradecido por todas las personas que me han ayudado, pues entre ustedes saben que tengo cáncer, la próstata, estamos batallando con eso, gracias a ustedes por toda su ayuda, su cooperación y sus oraciones, ya hemos recibido 5 radiaciones, vamos por dos tratamientos con una quimioterapia inyectable, que hasta ahora hemos estado trabajando muy bien, la próstata bajó y la testosterona y estamos pues trabajando con eso y en nombre de Dios pues estamos volviendo a caminar porque había perdido el movimiento de las piernas y ya estamos dando 60 y 50 pasos, ya vamos solo a la nevera con el andador y ya nos sentamos solo en la silla y nos paramos, así que poco a poco, pues miren, aquí rápidamente los GTR, este es el chasis por debajo, ahí tienen esos dos espacios donde pueden poner el plomito o aquí, o aquí en el frente, o uno viene esparachado aquí en el dash, hay hasta gente que los pone aquí en el cristal, los pegan por ahí, entonces hoy les quiero enseñar estos chasis, traen una pestañita por aquí, que a veces cuando usted le pone la goma, el carrito pues no corre bien, porque no pega bien entienden, entonces que pasa, yo cojo y se la vuelo con una yen, le vuelo estas cuatro pestañitas aquí y después con una lija, con una lima de estas de amolar en el machete pues hacemos este proceso ahí yo le había dado bastante para que quede así, ve, y así lo pone plano, entonces vuelve a la parte de atrás y hace lo mismo unas diez veces, yo se lo había hecho, pero para que ustedes vean el proceso a veces, entonces usted coge con esto aquí y lo mete, por donde va a meter el tornillo para que lo agrande un poquito y el tornillo quepa y apriete mejor el carrito así que ya ustedes saben, ahí tienen esos tips para bregar con los GTR que son la categoría del momento ahora es lo que son las competencias de Jogula, aquí tengo este que hice hoy para la categoría Import 136 JDM que son todos los carritos japoneses en el mercado de Japón y que se ven por ahí en la calle como son los Eclipse, Garro Mitsubishi, la Eclipse de Mitsubishi como son los GTR, como son los Supra, todo lo que tiene que ver con Toyota todo lo que tiene que ver con Mazda los LX7, los LX8 todo tipo de Mazda y todo tipo de Honda ok, entonces muchas gracias siempre por la sintonía Dios me los bendiga y gracias siempre por su ayuda y respaldo a mis páginas somos Owl Puerto Rico Don Tato Rextract y también aquí a este canal de YouTube gracias